Por fin llegas. Se ve que no sabes hacer fiestas, no hay comida, no hay bebidas, y la única chica que había se fue. Siento decepcionarte, hermano, pero tenía tantas ganas de verte, que no tuve tiempo para preparar algo para nuestro abuelo. Da igual, de todas formas ha pasado un año sin vernos, ¿por qué no vienes y le das un beso a tu hermano? O mejor aún, ¿y si te doy un beso con esto? Entonces, ¿todas las reuniones familiares son así de cálidas? Y no es razón.